¿Qué tal amigos y seguidores de recorrido urbano y recorrido paranormal? Muy buena tarde, hoy ya si nos ven un poquito después, día, tarde, noche, dependiendo de lo que nos estén sintonizando, soy Beto Cabrera y este recorrido urbano tan solicitado por la gente de Guadalupe Zacatecas, he realizado a nombre de mi compañero y amigo el buen Cris Navarro, el cual le mando un afectuoso saludo, también agradecerle a nuestro patrocinador oficial Funerales Reina, al buen Rey Reina, que por ahí en un momento se los voy a enseñar para que los saluden y ante todo agradecer a toda esa gente bonita que ha estado al pendiente de todas las travesías que estamos realizando en el bello estado de Zacatecas, recuerden que esto se realiza y se efectúa por recomendación de todos ustedes, hoy de verdad es un placer estar desde este Camposanto, el cual ya nos habían mencionado en repetidas ocasiones, el cual se dice que sobre un niño que se aparece y encontramos la zona específica, ahorita los voy a llevar a conocer cada rincón de este cementerio que se le denomina como el Panteón de Dolores, que data de ahí del año de 1892 y bueno pues ahorita repito les vamos a estar mostrando las instalaciones de este Camposanto tan peculiar aquí en Guadalupe, Zacatecas, bueno primero les comentaba que no vengo solo y me acompaña mi gran amigo el buen Ray Reina, ¿Cómo estás mi querido Reina? Muy bien, ¿y tú? Como que nada, buenas tardes por estarnos viendo, no se les olvide compartir y vamos a darle. Gracias mi Ray, ya aventurándote a estos recorridos urbanos que se hacen de día, por lo regular los efectuamos grabados, pero creo que vale la pena estarlo haciendo en el momento para que la gente vea a veces la oportunidad de poderlo realizar, ya en la mañana estuvimos en el centro histórico de Zacatecas y pues estuvimos en la Casa del Inquisitor, estuvimos también en la otra parte de la Casa Londres donde hay unas leyendas bien interesantes que de verdad pues son agradables compartir. ¿Tú cómo sientes el cementerio? Está pesado, hay unas tumbas muy antiguas, muy abandonadas, pero sí se siente muy, muy pesado. Sí, yo de hecho ya nada más quedan las lápidas. Saludos Rebeca, saludos a Bones a compartir esta transmisión en vivo en esta sección de recorrido urbano. Estas lápidas que me imagino que ya tienen más de 100 años y que por ende se convierten en ya tumbas que obviamente nadie visita y se quedan a perpetuidad porque pues de hecho en su placa lo dice porque pues son terrenos que están comprados de esa manera, por eso no tienen la facultad nadie de poderlos venir a sacar. Toda la gente bonita que nos este está saludando, nos está compartiendo, pues gracias, regálenos una reacción, regálenos una compartida, un like. Saludos Reina Cervantes, yo Hernández, saludos y de verdad no recuerdo los nombres de las personas que nos recomendaron este Camposanto, aquí andamos y los voy a llevar directamente a esta zona que les comento, a mí me lo compartieron, me mandaron fotografías y me dijeron que en este espacio específicamente se aparece un niño o una niña y créanme que es una de las zonas más pesadas energéticamente hablando y es donde hay estas lápidas, que obviamente se ven antiguas. Saludos Karin. Este es un pirul, verdad, un árbol de pirul, así es. Y estas tumbas están, gracias Elena por compartirnos, esas tumbas están viejitas, también de las de, yo creo que hace más de 100 años, no alcanzo a ver por ahí la la fecha, si tú puedes verificar alguna. 1893, güey, o sea ahí está, que les comentaba que el cementerio data de 1890 y aquí está esta zona que les digo una de las más antiguas de aquí. Si hay gente de Guadalupe, Zacatecas, que ande aquí cerca y nos pueda dar información un poquito más precisa, pues se los agradeceríamos porque en serio traemos datos interesantes sobre este espacio, pero supuestamente hay más leyendas, hay más lugares donde espantan, ir a ser, no mames, mil qué? 1877. 1877, güey. O sea, cuántos años no tiene este Camposanto, te digo, yo trae el dato que era de 1890 y ahí está estipulado que no, que es de 1877, digo, esta zona que estaba aquí y qué te dije, o sea, nosotros vinimos al azar y nos encontramos con esta zona de las supuestas apariciones del niño, de la niña que es aquí en esta zona y nos encontramos con tumbas tan viejitas, eh. Y es que según nos dicen que la gente que ha pasado, o sea, pasan por aquí, está un pasillo principal. Saludos, Marcelo, espero que andes bien, ven al pequeño, a la pequeñita que corre y se esconde en esta zona, entonces imagínense. ¿Cuánto? 1870. ¿La niña de cuándo es? Esta es de 1926, ¿verdad? Sí. Aquí está otra tumba que falleció la persona, no, más bien es de 1931, 1870 es cuando nació, sí. Pero bueno, aquí de 1877 sí es, eh, pero cómo, cómo me imagino que aquí empezaron a enterrar a la gente, amigos, y hacían una combinación, o sea, pequeñitos con adultos. Bueno, agradecer también a City Tours Zacatecas, que nos andan apoyando muchísimo para andar en este espacio. Otra tumba de 1918, güey. De un joven, de esa edad, una antorcha. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias, y de verdad, de verdad, gracias por estar al pendiente. Les digo, hubo la petición de muchas personas que uniéramos a este Camposanto, y estamos en una zona principal en cuanto a antigüedad, y eso también, este, nos está generando satisfacción, porque nadie nos trajo, nadie nos dijo aquí es, ni nada. Entonces, tuvimos la posibilidad de poder estar en el lugar correcto. Luis Márquez, saludos. De verdad, ayúdenos a, a, a compartir. No, Jessica, no, no, no. Sí hay gente, sí debe haber gente, pero aquí alrededor no hay nadie, de nosotros no hay nadie. Está Ray, está aquí frente de mí. Saludos, Pati. Nos vemos próximamente allá, Pati Navarro, en Mazatlán, Sinaloa. Saludos también para Sandy Maya, hasta la Ciudad de México, a mi hermano Martín Hernández, Klaus Sanabria, como siempre. Dice que en la Capilla Amarilla hay una persona, güey, en cual capilla? Sí, acá. ¿En esta? Saludos, Pati. Gracias, Betty Ramírez, por compartirnos. Entonces, imagínense la longevidad de este espacio, que, gracias, Stefi, gracias. Saludos hasta Mazatlán. Este espacio, bueno, la gente que me está preguntando otra vez, Sergio, saludos hasta Mazatlán, mucha gente de Mazatlán, Sinaloa, compartiendo. Data del, bueno, nosotros traemos data que era de 1890, y nos estamos percatando que hay una de 1877. Belén, porque esta es una, una sección que se llama Recorrido Urbano, para que conozcan los cementerios de México de día, y de los más antiguos de toda la República Mexicana. Estamos en el municipio de Guadalupe, que pertenece al Estado Zacatecano, totalmente en vivo, porque hoy tendremos una investigación especial desde el cementerio de los ricos, ahí en el centro de Zacatecas. Pero, mucha gente de aquí, de el bello Guadalupe. Saludos, Chabalón, saludos. Nos recomendaron esta, este Camposanto, que viniéramos, ya los llevamos a la zona donde se aparece una pequeña, y pues aquí andamos. Siento, siento hasta como que me falta la respiración, en cierta zona, no sé si a ti te pasa lo mismo, re. Creo que es que, se siente muy pesado. Y es que, de verdad, la gente de Zacatecas nos ha acogido muy bien, por eso andamos haciendo investigaciones. Hoy les digo, hay una especial a las 10 de la noche, desde el Panteón de los Ricos, y el próximo viernes estaremos desde este lugar que se le conoce como la Casa Londres y la Casa del Inquisitor, haciendo una transmisión especial para todos ustedes. Saludos, René Castro, hasta Valles, San Luis Potosí. Gracias, güerejita Ibarra, por compartirnos. No, Alex, fíjate que este Panteón lo vamos a dejar pendiente para una próxima investigación con todo el equipo, pero de día queríamos mostrárselos, para que ustedes estén al pendiente. Creo que vale muchísimo la pena que conozcan estas lápidas, que arquitectónicamente llaman muchísimo la atención y muy probablemente sean de las primeras que estuvieron instaladas en este Camposanto, en el municipio de Guadalope, Zacatecas. Saludos, Jessica, hasta Matamoros. Rubén Salazar, saludos. Según también lo que me compartieron, Ray, es que aquí unos chavos andaban haciendo también algo así como una exploración y en varias lápidas encontraron bolsas negras con brujería, como con tres trabajos. No sé qué se presta. Hay varias cosas que se prestan para eso. Y recuerden que la sección de recorrido urbano casi siempre es grabada para mostrarles calidad en el video, pero creo que no hemos tenido problema con eso. Así es que recuerden, aquí abajito, aquí en los comentarios, pueden agregar lo que ustedes gusten y también regalarnos un like y compartirnos un me encanta para seguir haciendo este tipo de investigaciones. Saludos a las hermanas Maldonado y Ivonne, que siempre al pendiente causan abria ahí al filo del cañón. Y es extenso, oye, o sea, en apariencia se ve como que no estuviera tan grande, pero sí. Oye, es que la gente pregunta si viene más gente, ¿no? Solamente miren, aquí está el buen Ray Reina, aquí está. Y yo, Beto Cabrera, nadie más, está en este recorrido urbano desde el cementerio de Dolores, así se llama, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Saludos hasta Monterrey. Saludos también al buen Yona, ahí por ahí ando también. Agradecerle por todo su apoyo a Pau. Alejandro García, gracias por tus estrellas, gracias por apoyarnos y por contribuir a que sigamos haciendo este lugar. Soledad Gómez, saludos. Y la apariencia como que va a llover, ¿no, güey? ¿Qué será eso, Ray? ¿Lo negro? O sea, ¿por qué están las bolsas así, güey? Desconozco. Está raro esto. Vamos caminando también con muchísimo cuidado, porque hay muchas tumbas, igual hay muchas lápidas que ya no se ven. Ustedes saben que nosotros estamos de no faltar el respeto a ninguna tumba que se encuentre aquí. ¡Ah, caray! ¿Cómo que se les cayó? ¿Para que no le entre hago? ¡Opa! Partido. A ver. ¿Me lo tienes, por favor? Yo me imagino que debe haber aquí los aumentos. Como las que están allá en las fosas comunes y no sé si ya está la fosa común. Como un niño gritando, ¿no? Ay, caray. Está muy raro eso. Saludos, mi querido Brian Maldonado. También saludos al campeón Roberto Martínez. Dice Pati Carrion que se escuchó un niño. Es que sí, güey. Dos veces, eh. Fueron dos veces. Diana Mancilla, saludos. Saludos. Saludos, es Mesaens. Saludos, gracias por estar al pendiente. Eli Quetzal. Díaz Saludos hasta Guerrero. Invítenos a Guerrero. Queremos andar por allá. Y no en Acapulco, eh. Mira, por ejemplo, este es de 1898. Mira, ¿sí ya viste? Es bien raro que en los cementerios podamos encontrar una combinación de tumbas antiguas con recientes. Y aquí, así está. O sea, hay tumbas nuevas, tumbas recientes con, con, bueno, con tumbas antiguas. Así, se pueda, mi rey, tomar así como que fotos en las tumbas principales, güey. De esas que hemos, como esa que acabamos de ver ahorita. No importa que salga de fondo a otra, o sea, pero que hay que aprovechar, es que les digo que está bien raro, porque estas lápidas en apariencia se ven más antiguas y hay nuevas gritos de niña. Imagínense, o sea, nosotros realmente venimos aquí por lo que nos platicaron de la ley, no una leyenda, sino un testimonio de unas personas que andaban en la zona en la que iniciamos en la investigación y, bueno, la transmisión que ahí ven a un niño o a una niña. Ayúdanos a compartir, amigos. Tenemos que llegar a mucha gente. Hoy, no se pierdan recuerdo para normal, especial. Desde el cementerio de los ricos, ahí en Zacatecas, zona centro. ¡Ay, hijo de la brejada! A ver, a ver, a ver, esto como que... Esta persona nació en 1838. Y se forma así como un cuerpo. Te manda saludos, es Mesáenz, mi querido Ray. Ray, aquí, por ejemplo, esta persona nació el 25 de diciembre de 1838. La estrella significa que nació, ¿verdad? Y cuando es la cruz es cuando falleció. Sí, sí. ¡Oh, mira! Acá viene, que falleció en 1897 a la edad de 60 años. Sí, Alexis, sí es longevo. Gracias, Marina, por compartirnos. Estamos emocionados porque, de verdad, encontrarte con lápidas tan trascendentes, tan históricas, pues sí, sí genera algo, ¿eh? 1891. Este panteón debe de tener como unos 130, ¿verdad, güey? Más o menos. 40 años. Saludos. Erika Esperanza Guerrero hasta Santiago Pino Zacatecas a la familia Guerrero, que siempre el pendiente. José Juárez, Alvarado. ¿Qué onda? Debe de tener más, ¿no? Es que siempre empiezan por las orillas. Pero, ¿sabes qué? Es lo que les estoy comentando a la gente que nos está viendo, mi Ray. Que, por ejemplo, hay una combinación que no se ve en todos los cementerios porque casi todo va peinado de la misma manera y ves difícilmente tumbas antiguas con recientes combinadas y aquí está combinado. Aquí está revuelto, así es. Se siguen escuchando niños, güey. Neta. Se siguen escuchando niños. No, Alan, este no es el panteón de la mujer dormida. El panteón ese que tú dices es el de los pobres que está ahí en... que es el panteón de Herrera, ahí en el centro de Zacatecas. Ahorita estamos en un municipio aledaño muy cercano al centro que se llama Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas. Y el cementerio se llama el Cementerio de Dolores. Muy bien cuidado, muy bien resguardado. Luis Márquez, saludos. Y este panteón va a ser testigo de recorrido paranormal con Cris Navarro, con Beto Cabrera, con todo el equipo especial, el chiquicano, el buen René Parra y por qué no, Raimundo Reina también nos va a acompañar. ¿Qué te digo? Es que es bien raro ver estas criptas, antiguas, con tomas recientes. Yo me imagino que aquí, gracias más de los Ancres por compartirnos, yo me imagino que enterraban y luego pues a gente importante o gente trascendental que podía pagar el terreno de perpetuidad y pues luego ya se iban para otro lado y así andaban porque está raro, ¿eh? Pues sí. Y toda esta arquitectura en cantera vale muchísimo la pena. Ya hay proyectos a nivel internacional donde esto se empieza a convertir en en museos, pues sí, en arquitectura fúnebre. Este es de 1904. Rosa Villanas, aquí andamos en Guadalupe. Te debo andar un ratito, ya voy a terminar la transmisión y vamos a ver de una vez si podemos sacar el permiso para próximamente hacer un recorrido paranormal desde estas instalaciones y obviamente la gente que es aquí de Guadalupe para que nos dé posada y no regresarnos a San Luis a altas horas de la noche porque también es peligroso. ¿Cómo que van a ocuparla, verdad? ¿Hoy mismo o mañana? Chico mañana temprano. Fíjate que es Mesáenz acaba de decir algo bien padre. Mi padre en el sentido de recordarlo. Que las tumbas que estamos mostrando que como son muy antiguas ya ni oraciones les vienen a dar, ya ni flores, nada. Nadie lo recuerda. Sí. Rosy Gómez, saludos. Carla Ruiz, también saludos. Ah, ok. Ahí en la gente. Sí, mira. Los que están trabajando en este tipo. Sí, en este. Son los que están ahí comiendo, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Cristian va a seguir con nosotros, no te preocupes. Digo, no sé si aquí fue donde los chavos estos que andaban haciendo la exploración nocturna, encontraron la brujería, pero es un lugar muy similar. que había unas bolsas negras y tenía trabajo. pues un camposanto antiguo que muchas personas hablan de él que gracias a los comentarios que ustedes nos han hecho y los mensajes que nos han enviado pudimos dar y tomamos la decisión de hacer este pequeño urbano para, como les repito, poder hacer en próximas fechas una investigación paranormal totalmente en vivo desde nuestro canal de YouTube, desde esta fanpage de Recurido Paranormal y obviamente hacer que lo que se encuentra aquí se haga presente y se manifieste. Esa es la intención. No olviden en compartir, amigos. Algo está pasando con Facebook que nos está quedando mal. No estaba notificándoles a ustedes que ya estamos en live y nos está perjudicando en números. Muchas personas están quejando es que ustedes transmiten y ni siquiera nos está avisando Facebook y pues eso no lo podemos controlar nosotros. Eso ya es directamente el algoritmo de la plataforma y ojalá hoy podamos tener a muchísima gente conectada, a muchísima gente al pendiente de nuestras transmisiones totalmente en vivo a través de Recurido Paranormal. y hoy en esta sección tan gustada de Recurido Urbano. Esto es interesantísimo y de hecho hemos recorrido nada más una cuarta parte yo creo que la mitad del Camposanto y pues nos estamos llevando un muy buen sabor de boca. Ojalá les repito tengamos la oportunidad de regresar y de estar realizando la investigación nocturna para todos para todos ustedes. Mi querido Raimundo gracias a la gente que nos donó Estrellas Gaviota Gómez con qué te quedas me raide este Camposanto que obviamente lo incluimos en estas grabaciones en esta ruta paranormal por la recomendación de la gente y pues realmente haremos una investigación nocturna pero ahorita hicimos recorrido urbano para que las personas conocieran de día este cementerio tan antiguo. Muy buen sabor de boca está muy interesante el panteón y podemos poder regresar pronto para la noche. Muchas gracias el de Raimundo Reina de Funderales Reina que de verdad confía en nosotros a 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 en esta exploración que estamos realizando de día en esta sección de recorrido urbano agradecerle también a mi buen amigo Chris Navarro cual le manda un afectuoso saludo y toda esa gente bonita que siempre está al pendiente de lo que se realiza a través de esta fanpage de recorrido paranormal sigan mis plataformas Beto Cabrera Rec en Facebook en Instagram y TikTok perdón también sigan al buen Raimundo Reina ahí en su fanpage de Funerales Reina oficial denle like y pues estén al pendiente de lo que estamos haciendo y que bueno Cristina que estén al pendiente de la transmisión de esta noche a las 10 y yo creo que vamos a tener algo muy interesante ya también voy a llevar material para que ustedes sigan viendo los lugares que próximamente estaremos visitando aquí en bello estado de Zacatecas soy Beto Cabrera que buen reina esto es o fue recorrido urbano una producción de recorrido paranormal donde el recorrido se convierte en leyenda hasta luego que se convierte que se convierte en leyenda